banderas hola hola que hermosa dólar hay que llevar para vender no para hacer obvio para el sonyán no 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 son para repartir pero yo no me está porque una vez me dijeron que yo tenía como que ese carácter para ser como militar una vez tiene que fue a prueba una vez tiene que la pusieron a prueba y comenzó a marchar y como es loquita por otro lado y por eso la desertaron me llama la atención como se ve y que tienen así como al fin pero porque hay en la escuela como que si les enseñan disciplina porque yo tengo un amigo que es también y ahí está el militar y en serio y afuera pero te enseñan disciplina te enseñan disciplina también si otro déjala el diputado el diputado el diputado el diputado castro castro nada no 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 sé quién es pero ministro de seguridad ahí viene ahí viene ese sí ese no tiene seguro ministro 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 a él tenía que decirle gracias por la seguridad gracias por estar acá porque eso nota el impulso de ver el reflejo en usted vengo en este ciudad no 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 salvador 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 y con el 4k que vengan a tomar la foto con nosotros que venga el ministro tomar la foto con nosotros la prensa el salvador 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 ay dios pero viene otra vez que viva el salvador el salvador el salvador mi brazo ay dios ay dios vamos a mirar y la cambiada entonces mirar y la cambiada la posición alejandra el primero Hola. Hola. Qué hermosa. El de Bolu. El de Bolu. ¿Por qué estás trabajando? No, no, no. Está girando por acá. No, no, no. Ay, Dios, Amo. Qué orgullo. El de Bolu. Él está dando a qué voz. Ay, Dios, el salto como lo enseñó. ¿Cómo hacía el saliento? ¿Ya vio cómo saltó? Sí, lo vi, sí lo vi. El del contado. Chef Fíjate. Déjame. Déjame. Cuéntame. ¡Mangen a las patas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Llegaron las aguas! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Gracias! ¿Quién quiere una cara sucia? ¡Nadie! ¡Gracias! ¡Llora, llora, llora! ¡No para de llorarme a los moquitos, yo no sé por qué! ¡Venga, a ver, a ver, a ver, a ver! ¿Qué querés sanzonaste? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Que viva El Salvador! ¡Viva! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que chivo! ¡Miren, miren, miren! ¡Cabale enfrente estamos! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Me voy a hacer pipí! ¡Miren! ¡Miren! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Fuera! ¡Fue el mejor puesto que hemos hecho! ¡Ves, que les dije! ¡Aquí, yo les dije en los principios! ¡Miren! ¡Miren! ¡Vean! 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 Osotros, de los cuatro mas disciplinados ponen mi deves a esas, para hacer eso! ¡Ajá! ¡Van a deparar! ¡A encontras! ¡Ay, mi azúcar! ¡Joder que yo había visto! hola 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 gracias 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 y le iba a quedar me gusta queremos grabar mirense como voltea a ver si me voltea porque le gusto ya te he dicho esto en serio por eso es que miren qué chico qué bonito jamás había vivido esto porque será el ministro de prensa por nada gracias don jones tengo el ministro de prensa qué disciplina es la es que la banda ojalá suena eso miren se mezclaron se mezclaron qué bonito qué bonito qué bonito el golpe entreos estos se caen al golpe entreos ían Gracias por ver el video.